Música Desde la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia nos sumamos a los festejos de la inicio de la independencia de nuestra patria recordar que esta es una fecha para poder reunirnos, valorar la patria reconocer nuestras tradiciones, valorarla en comunidad y en familia pero sobre todo de cuidarnos con responsabilidad a nosotros y a nuestros hijos principalmente no perdamos el cuidado de nuestros niños y niñas adolescentes y disfrutemos en armonía y tengamos este un fin de semana maravilloso que sea digno de recordar Felices fiestas patrias para todos y todas Gobierno de Chile Chile avanza contigo Con motivo de las fiestas patrias que se aproximan queremos enviar un saludo afectuoso a todas y todos los habitantes de la región de Aysén Es un momento que nos permite reflexionar, conectar con nuestras raíces, con la tierra que vio nacer a nuestros padres, madres y abuelos Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos queremos reforzar nuestro compromiso para seguir acercando los servicios a la comunidad trabajar por la promoción y protección de los derechos humanos trabajar también por las políticas de género y trabajar por un Chile más justo, fraterno, para todos y todas Son los sinceros deseos de Samuel Navarro Castro Seremos Justicia y Derechos Humanos de la región de Aysén Soy Juan Vázquez Alarcón, Seremos de Minería de la región de Aysén y en estas fiestas patrias quiero enviar un cálido saludo a cada uno de ustedes Este es un momento para recordar con orgullo nuestra historia, nuestras tradiciones y la riqueza de nuestra tierra En tiempos de celebración y orgullo nacional es fundamental recordar la importancia de cuidar de nosotros mismos y de quienes nos rodean Disfrutemos de nuestras tradiciones y festejos pero siempre con precaución y responsabilidad Vida Chile y Vida Aysén Nuestra región es un rincón aislado, con una historia e identidad propia forjada por el esfuerzo, el empuje y la solidaridad Nuestra identidad es la mezcla de historias de pueblos, comunidades y familias que construyen este país Somos parte de esta historia y en este 18 queremos celebrar porque nuestro pueblo se merece una fiesta para seguir construyendo patria y nación ¡Feliz 18 y que viva Chile! Gobierno Regional de Aysén, siempre junto a ti ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista El programa que a través de Radio 45 Sur permite conocer más en profundidad las propuestas de los hombres y mujeres que están postulando a cargos de representación popular Hemos tenido a los representantes que quieren transformarse en gobernador o gobernadora regional y hemos iniciado un ciclo de conversaciones también con postulantes al Consejo Regional de Aysén Por la provincia de Coyhai, que por un tema de cobertura y de tiempo no vamos a alcanzar obviamente a hablar con todos Pero hemos elegido a un grupo de personas, coincidentemente todas ellas mujeres con las cuales hemos conocido sus propuestas en el ámbito del desarrollo regional Tuvimos ya a Andrea Ponce de la UDI, tuvimos a Paula Acuña del Frente Amplio y hoy estamos con Bárbara Ortúzar Cambia Ella es militante de Renovación Nacional, odontóloga de profesión que va en la lista de Renovación Nacional como representante para ser electa obviamente si los votos así lo permiten, como consejera regional por la provincia de Coyhaique ¿Cómo está Bárbara? Muchas gracias por aceptar esta invitación Un gran desafío, usted tiene experiencia en el ámbito gubernamental fue Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género en el segundo gobierno del presidente Piñera y ahora se somete a este escarnio, como diría un opinólogo de ganarse los votos de la gente ¿Por qué? ¿Qué la motiva? ¿Dónde está la convicción de querer ser consejera? Bienvenida y muchas gracias Bueno, muchas gracias a ti por la invitación Bueno, esto claro, es un gran desafío que se viene por delante El motivo es porque desde que fui Ceremi, cierto, pude conocer la realidad de toda la región y creo que puedo hacer un aporte en lo que la región necesita ahora es un valor al servicio público que yo creo que es la oportunidad, como tú dices ahora, además de las mujeres para poder trabajar y también apoyado por el partido, que soy militante de Renovación Nacional soy la presidenta comunal de Renovación Nacional y soy la encargada de Mujeres de Renovación Nacional Entonces, ahí hay un componente también importante que es querer aportar a la región que me recibió hace 13 años ya Perfecto Uno de los trabajos relevantes que tiene que hacer un candidato o candidata en este caso, Bárbara, es tomar contacto con la comunidad Si yo la apuro, ¿cuáles son las sensibilidades que más afloran en el contacto que ha tenido con la gente cuando se vincula con ella para decirle, apóyeme porque quiero ser core? ¿Hay como una tendencia clara ya respecto a qué es lo que más se está demandando la comunidad? Sí, me ha tocado ver, bueno, principalmente la realidad que estamos viviendo que es la falta de empleo, ¿cierto? Estamos viviendo una época en que no hay circulante en nuestra región Yo fui emprendedora, tuve 12 años, una empresa, un emprendimiento que fue Clínica Bilbao que quizás me conocieran como dentista ahí, pero yo estaba a cargo de la dirección Entonces, pude ver cómo además fue disminuyendo la cantidad de pacientes porque no había circulante Lo mismo se puede ver cómo se han cerrado varios negocios, varios emprendimientos en la región Y eso es porque no hay trabajo, no hay plata Falta poder reactivar económicamente la región Y eso es lo que me dicen las personas Que no hay plata, no hay dinero Lo otro es la salud Que también es un tema fundamental que tenemos pendiente Y eso también me lo dicen las personas Estuve el fin de semana pasado en Tapera Que es una región que está dentro de mí O sea, es una localidad que me pertenece exactamente Y también ahí se repetía que faltaba volver a tener emprendimiento con pertinencia regional Así que eso es lo principal que me ha dicho la gente en la calle Ahora siendo los puerta a puerta también Claro, y para colmo Hemos tenido un gobierno regional al que le ha costado mucho canalizar la inversión este año Sobre todo una baja ejecución presupuestaria Me imagino que eso también la gente ya lo ha empezado a asimilar Temáticas que antes no estaban en el ideario ciudadano Y que hoy son parte de las preocupaciones también de la comunidad, ¿no? Exactamente Bueno, tenemos cierto Hemos visto en las noticias Cómo el tercer Cefam de Coyay Que no ha Se ha caído Se ha caído, va por la cuarta licitación Entonces eso también te demuestra que la gestión es baja Se firmó un convenio también el año 2019 Entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional Y también la ejecución de eso va en un 13% Que era para construir, por ejemplo, infraestructura Que es lo que falta en la región La posta del gato está pendiente Faltaba el lugar, ¿cierto? Entonces hay proyectos que si bien se han querido desarrollar Pero falta la gestión y falta ahí el liderazgo que se requiere desde el gobierno de regiones Y eso no ha estado, lamentablemente Bárbara, en el Consejo Regional conviven muchas tendencias políticas Algunas como independientes, otros militantes de partidos políticos ¿Qué aspiras tú en caso de llegar al CORE Como militante de Renovación Nacional? Pero con una mirada, me imagino Donde lo más importante es el desarrollo de la región de Aysén ¿Cómo se tenderán los puentes? ¿Cómo se generarán los diálogos? ¿Cómo se instalará la tolerancia en un espacio político? Donde muchas veces, y lo hemos visto en este periodo Las peleas y las confrontaciones a veces no permiten ver lo importante, claro Sí, bueno, el hecho de que yo sea militante de Renovación Nacional Es porque yo creo en las convicciones del partido, ¿cierto? La libertad de emprendimiento, el resguardo a la vida Pero no es algo que cuando uno vaya a trabajar por la gente Es lo que va a predominar Yo soy dentista Yo cuando atiendo a mis pacientes no le pregunto Si es de derecha o de izquierda, de centro Porque es porque es un trabajo que tiene que ir para el fin Y el bien común de las personas Entonces, ese va a ser mi compromiso Poder trabajar por las personas Conociendo las distintas realidades A través de los distintos roles que he tenido en la región Ya sea como dentista en el área de la salud Como exeremia mujer en el área mujer Apoyar emprendimiento femenino Y como emprendedora de 12 años Que es importante volver a reactivarnos La misión que tiene el gobierno regional es esa Tiene una misión inversora Necesitamos volver a invertir Pero que queden en la región los recursos Y eso a la larga se traduce también en calidad de vida Para todos nosotros Entonces ese es el compromiso Independiente de que yo vaya por un partido político Perfecto A propósito que mencionas el tema de la salud Y de los convenios de programación Se lo voy a preguntar a todos los que vayan de candidato Es a tu juicio necesario revisar esos convenios de programación Más que por lo que son Sino que porque muchas veces Y como tú recién lo detallabas La ejecución de los compromisos ha ido muy lenta Hay programas de Convenios, perdón, de programación Con salud, con el MOP Con el MIMBU Con varios ministerios Y generalmente la gente dice Bueno, no se advierte El impacto de estos convenios de programación Donde hay plata ministerial Y plata del gobierno regional Puesta al servicio de algo ¿Es viable revisarlos para ver En qué está fallando ese convenio De manera que la aguja se mueva un poco más rápido? Absolutamente O sea, primero hay que fiscalizar Y ver que los recursos que se entregan Se ejecuten Porque básicamente ese es el punto de inflexión Que tenemos ahora Que tenemos un 13% de ejecución regional A julio Pero no están ejecutados Por lo tanto no están rendidos Y por eso que tenemos ese porcentaje Y eso no puede ser En programas de convenios de colaboración Con el Servicio de Salud Por ejemplo Yo te voy a dar un monto Que no es menor O sea, la cantidad de listas de espera Que tenemos nosotros en la región Es enorme Del área médica Son más o menos 10.000 personas En lista de espera Del área dental Que es lo que yo más tengo conocimiento Son 5.500 personas En lista de espera A nivel regional Y no hay ningún programa Ningún convenio de colaboración Con el Servicio de Salud Que hable del tema dental Y no existe Y no se ha propuesto Entonces obviamente Que hay que evaluar Y entiendo Que quizás Si se saquen listas de espera A través de convenios de colaboración Lista de espera médica Por la lista de espera dental También es importante Una lista de espera silenciosa Porque las personas Cuando no tienen una sonrisa Aparte de un tema funcional Se encierran Se encierran Afecta su vía personal Su vía social Su vía laboral Y es importante También ahí poder relevar Esta información Visibilizarlo Y poder gestionarlo Y ahí por ejemplo Hay un compromiso Poder como Como el core Proponerlo en la comisión Y que se haga este programa Interesante lo que dices Porque eso No está digamos En el horizonte de la gente Uno tiende a pensar Que son las especialidades Médicas tradicionales Las que solo tienen Lista de espera Y a qué se debe Desde tu enfoque Como odontóloga Ahí te saco De tu rol político A qué se debe Que sea tan abultada La lista de espera Faltan profesionales En odontología Faltan lugares Donde atender a la gente Dónde está el nudo Bárbara Yo creo que ahí Va de la mano Con el rol político Porque efectivamente En la región Si existen Colegas profesionales Especialistas Básicamente Las listas de espera Por lo general Son de listas de espera De especialistas Y están los profesionales Pero están trabajando En APS En atención primaria Y salud Porque no existen Los Vox O la instancia Los espacios La infraestructura Volvemos a hablar De infraestructura En salud Para que puedan Dar la atención De hecho Uno lo puede ver A nivel privado Hay varios especialistas Dentales Pero en el servicio No existe En el servicio público Y es porque no está La infraestructura Entonces Si es que no trabajamos Mejorar infraestructura A nivel dental Obviamente Todas las especialidades Médicas requieren También su Tienen su importancia Pero es falta De infraestructura No de profesionales Y esa infraestructura Bárbara Es un sillón Un equipamiento Adecuado Para que el Ortodoncista Trabaje Con la especialidad Que él entendió Es eso No es un nuevo edificio Para instalarlo Sino que es el equipo Que él utiliza Para su especialización Porque quizás No pensar Que en un futuro Si podemos tener Un centro diagnóstico Y tratamiento Que son Centros de especialidad Secundaria Que están adosados Por ejemplo En los hospitales De resolutividad primaria Y que podamos Tenerlo en la región Pero se necesita Un espacio Un box habilitados Para que las personas Puedan tener la atención Que requieren Y no tener 5.500 personas Al año Y entiendo perfectamente Me hace mucho sentido Lo que dices Bárbara Porque muchas veces Hay muchas organizaciones De vecinos Incluso De adultos mayores Que presentan proyectos Al core Para reponer dentadura O para instalarse Prótesis dentales Porque son gente O desdentada O que tiene muy deteriorada La dentadura Por lo tanto Para no llegar a eso Es sumamente importante Tener una buena salud bucal Antes de que pase todo eso ¿No? Exactamente Ahora las organizaciones Postulan a través del 8% Del FNDR Y esto se hace Pero por qué no Quizás proponer Que sea un programa Una mirada más regional Exactamente Y que sea algo estable No que las organizaciones Dependan Si es que se aprueba Su proyecto Para que puedan tener Una atención dental Entonces Son cosas que sí Se pueden trabajar Desde el gobierno regional Y son cosas que Yo como core También las puedo Plantear en las comisiones Para que se puedan visibilizar Si eso es lo que falta El gobierno regional Tiene un link En que tú puedes ver Los acuerdos Estuve buscando Por palabras clave Dental No aparecen acuerdos Si hablamos de mujer Como Exeremi la mujer También empezó a buscar Acuerdos que incluyera La palabra mujer Y el último acuerdo Que se llegó Con los consejeros Fue el año 2022 En febrero del año 2022 Entonces tenemos temáticas Que para mí son importantes Que salud Mujer Y la reactivación económica Como emprendedora Que fui Y no están Entonces ¿Por qué no están? Hay que visibilizarlo Se entiende Que hay otras Otras cosas Que también importan En este minuto Seguridad Cierto Que es súper importante La reactivación Pero también Salud Y mujer Que están pendientes Vamos al tema Del emprendimiento Que a mí me gusta Y mucha gente Que ha optado Por dejar El vínculo tradicional Con un empleador O empleadora Y se ha atrevido A emprender Hay algunos Que les cuesta Mucho más A otros Que les va Bien de inmediato Que tienen Pasta para los negocios Como dicen Los antiguos Se puede generar Desde el gobierno Regional Yo te hablo Desde la más Absoluta ignorancia Se puede generar Algún tipo de Alguna Glosa presupuestaria Un programa Potente Robusto De cobertura Regional Que precisamente Incentive Que genere Que motive A emprendedores Y emprendedoras A postular A fondos concursables Para potenciar Su negocio ¿Es viable Instalar el tema Del emprendimiento En este gran paraguas Que es la administración Del gobierno regional? Sí, absolutamente O sea, el gobierno regional Es parte fundamental Para poder reactivar La economía regional Emprender No es fácil En la región Como te digo Yo tuve 12 años Con emprendimiento Sé lo que es Ser emprendedora Sé lo que son A veces Comprar los insumos Que no están aquí En la región Lo que es dar Mano de obra Traerlo a un frete carísimo Exactamente Ese es lo difícil que es Entonces sí Sí se puede hacer Uno como consejero También puede solicitar Cambios en la glosa Presupuestaria Para poder solicitar esto Y hay que tener ojo Y también fiscalizar Con lo que existe Actualmente Los FUDEA Que se licitaron ¿Cierto? Todavía no son entregados Entonces ahí también Hay una lista de espera De personas que están esperando Esto Este dinero Esto es recurso Y todavía no tenemos noticia Claro Y la plata se devalúa Porque si a ti te ofrecieron Un millón hace ocho meses Tal vez ese millón No te va a servir Para lo mismo Que tenías planificado Hace ocho meses Entonces se necesita gestión Se necesita poder fiscalizar Y que esa es la misión De un coreo Así es Bueno Detrás de la cámara Bárbara Hay televidentes No solo en la provincia De Coyhaique Sino que también En otras comunas Que no son parte Del territorio Que tú vas a representar Pero gente Que está interesada En conocer A las personas Que están postulando Al coreo ¿Qué te gustaría decirle? Y ahí el foco Lo podemos poner En Coyhaique En la provincia de Coyhaique A los electores Que el próximo 26 Y 27 de octubre Van a tener que pronunciarse Por los candidatos Al consejo regional A la alcaldía Y a la gobernación regional Te dejo la cámara Para tus palabras De reflexión final Frente a este desafío Tan importante Político Que tienes ahora De someterte Al veredicto popular Para ser consejera En representación De tu partido Que es Renovación Nacional Bueno Primero dar las gracias Por esta oportunidad De poder hablarles A todos ustedes Es pedirle Este espacio Que se sumen A este desafío Soy dentista de profesión Llevo 13 años En la región Mamá de tres Preciosos patagones Así que soy parte De esta región Y pedirles la oportunidad Yo creo que Muchos estamos cansados Un poco De la política tradicional Siento que Que tengo las capacidades Para poder hacer Un cambio Desde el gobierno regional Creo que hay temáticas Sumamente importantes Si bien hoy hablamos De salud Mujer y reactivación La idea es poder Trabajar Para poder Generar un cambio De calidad de vida Que es el fin Que tiene el gobierno regional Así que Pedirles su apoyo Para este 26-27 De octubre Y mi compromiso Va a ser que Va a ser un trabajo Por la región Y para la región Así que Me pueden buscar Después en el I-106 Que ya están Los números Se están asignados Ese es el compromiso Trabajar para la región Oye Bárbara Hoy día Hay una mujer Conduciendo el gobierno regional Que es Andrea Macías ¿Tienes alguna opinión Respecto a la calidad O cómo evaluarías Derechamente La gestión Que ha tenido Andrea Macías Al frente del gobierno regional ¿Eres crítica? ¿Tienes alguna Particularidad Respecto a A eso Para comentarlo también? Sí Bueno Yo creo que Que los números Lo dicen No es que sea Una opinión personal Unitaria En la región Siento que La gestión No ha sido Lo que se esperaba Quizá hubo mucha expectativa En el hecho De que íbamos a tener Los primeros gobernadores O gobernadoras Por elección Popular Pero no Quizá no No ha sido Lo que uno esperaba Siento que falta Más cuando Dirijo una mujer Pensé que también Iba a ser el tema Mujer prioritario Que si bien se habla Que los proyectos Tienen enfoque de género Como te digo Si uno busca En los acuerdos No han habido Proyectos que favorezcan A las mujeres Ni el año 2023 Ni el año 2024 Entonces Hay algo Que queda al dede Y espero Por eso Que si se da la oportunidad Poder estar en el gobierno regional Y levantar Y visibilizar nuevamente Estos temas ¿Crees que es posible Instalar nuevos paradigmas En política? Porque hoy día En época de campaña Y de elecciones La gente tiende A tomar posturas A olvidarse un poco Del interés colectivo Y se abanderiza mucho Por lo que cree Por la convicción ideológica Que tiene ¿Es posible una vez Que esto pase Y que ya se definan Las autoridades electas Sentarse en una mesa A derecha Centro e izquierda Acá a nivel regional Diseñar un plan De desarrollo O una línea De tiempo Que te permita Ir poniendo hitos Relevantes Que precisamente Apunten a mejorar Las condiciones de vida De la gente A dicen Es que así Tiene que ser Por eso te digo Si es que Cuando hablamos De mi militancia Yo soy Renovación Nacional Por las convicciones Que tiene el partido Pero cuando uno Trabaja Por la región Tiene que llegar A acuerdos Con todos De lo contrario Vamos a seguir estancados A veces vemos discusiones En donde nos avanza Por hacer galletos políticos Y esa no es la finalidad Que tiene un gobierno regional Para eso hay otras instancias Quizás políticas Pero no para Para trabajar por la gente Y esa es mi idea De verdad De convicción Me quedo con lo que dice Bárbara Porque uno En esta pega También va entrevistando Gente que tiene O que viene De una formación Generacional distinta Hoy día hay Una generación De jóvenes políticos Como ella Y otros con los que hemos conversado Que tienen un paradigma distinto Que no se avergüenzan O no tienen complejo Decir yo milito En este partido Soy de derecha Soy de centro Soy de izquierda Pero claramente Estoy disponible Para poder conversar Y pensar el desarrollo De una manera colectiva Sin imponer ideas Sino que buscando los consensos Eso es muy valioso Y te lo agradecemos Bárbara Que te vaya muy bien No creo que haya tiempo Para otra entrevista Porque ya las elecciones Están a la vuelta de la esquina Así que Nos veremos Por la vida Si es que eres core Y si no Habrá algún tema De mujer o de emprendimiento Para seguir conversando Muchas gracias Muchas gracias a ti De todas maneras Estaremos en contacto Bien pues Con Bárbara Ortuz Arcandia Candidata Consejera regional Por la provincia de Coyhaique La semana con una nueva invitada O invitado candidato a core También nos reencontraremos Hasta pronto Subtítulos